Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a este hermoso recinto en donde como cada mes hacemos una muestra del material que se resguarda. Bienvenidos a la Biblioteca Pedro Boschimpera del Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Soy Angélica Camargo y en esta ocasión hablaremos sobre el Día Internacional de las Naciones Unidas, ya que en el año de 1947 se declara el día 24 de octubre como el Día de las Naciones Unidas con el objetivo de dar a conocer las actividades de la organización en todo el mundo. En la actualidad son 193 los países que representan a sus estados ante la organización. En las asambleas se toman medidas en temas como paz y seguridad, desarrollo sostenible, cambio climático, desarme, derechos humanos, emergencias humanitarias, terrorismo, igualdad de género, salud, producción de alimentos y gobernanza, entre otros. ¿Qué es la Carta de las Naciones Unidas? Es un tratado internacional y esta carta reunió los distintos tratados internacionales existentes en materia de derecho de mar, derecho de guerra, derecho internacional y derecho de fronteras que habían sido firmados desde finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. En ella se defienden los propósitos y principios de la ONU, así como los procedimientos para encontrar una solución pacífica cuando exista controversia, entre otras cosas. ¿Cómo se celebra el Día de las Naciones Unidas? Para celebrar este día, la ONU y sus países miembros realizan diversas actividades para dar a conocer los logros y objetivos de la institución. Realizan exposiciones, reuniones, foros, charlas y otras actividades de tipo formativo y educativo. Para unirnos a esta celebración, queremos destacar justo la Carta de las Naciones Unidas, en donde encontraremos el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y en otro que encontraremos los deberes económicos de los Estados. Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas, Resueltos, a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que dos veces durante nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles. A reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y en el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas. A crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones semanadas de los tratados y de otras fuentes de derecho internacional. A promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. Agradecemos su atención. Los invitamos a que sigan visitando nuestras redes sociales. Visiten nuestro catálogo en línea mediante la página bibliotecas.ina.gov.mx. Hasta pronto. Gobierno de México Agradecemos su atención. Los invitamos a que sigan visitando nuestras redes sociales. La página biblioteca Agradecemos. B Y B B Gracias.